Bendiciones, hermanos queridos, que el Señor me los bendiga enormemente en este sábado maravilloso. Y atención, hoy voy a estar predicando en casa, en la casa del alfarero, te espero en la Calandria 29.56. Tenemos culto a las 2 de la tarde y yo previco a las 8 de la noche. Ven para una noche de liberación, poderosa, de milagros tremenda de parte del Señor. Mañana, domingo también, y todos los días, de lunes a lunes, 2 de la tarde y 8 de la noche. Recuerda, hijo, con Dios todos los sueños se hacen realidad. Tú pídele al Señor, Señor, necesito esto, Señor, necesito lo otro. No hace falta un intermediario como las estatuas diabólicas, aunque sea la estatua de Jesús, es del diablo. Las estatuas son del diablo, no necesitas ninguna estatua. Clama al Padre y Él, todo lo que le pidas orando, Él te lo dará. Los amo, los quiero, nos vemos en la casa del alfarero y también en el rey Jesús. Los amo, bendiciones para todos. Clama y dice que milagrosamente, escuche, pastor, milagrosamente. Bendiciones, hermanos, queridos, señor, digan, digan, qué bendiciones están produciendo en esta tarde de sábado de aquí en la Villa, Miami, Florida. ¿Quién lo saluda? El pastor Milán Soleimani. Hijo, hoy voy a estar predicando en casa, así que te espero allí en la Calandria 29.56 a la Vuelta de Pascua y Salta en el Exilio de San José Temparla y para que venga junto a toda tu familia a ser impartido, a ser bendecido, a ser lleno del poder y la palabra de nuestro señor Jesucristo. Mañana domingo también estaré predicando, así que van a ser dos noches de liberación poderosas. Amén. Hoy también estoy, tengo que juntarme con unos pastores, así que estoy complicado para ser el vivo, pero adelante, vamos por más, a seguir congregando, a seguir orando, a seguir buscando a partir del miércoles, todos los miércoles aquí, King Jesus Sunside. Estamos abriendo las puertas para bendecir a toda la gente, que la gente sea bendecida, sea prosperada y llena del fuego, el poder y la gloria de nuestro señor Jesucristo. Amén. Síganme en Twitter como Milazzo Leymani, Instagram Pastor Milazzo Leymani, YouTube, más de 7000 videos de la parte del mundo. Amén. Johnny, te dejo ahí con buenas manos, deja el programa bajo el poder del Espíritu Santo, tirá testimonio, tirá testimonio, dale, testimonio, testimonio, 4213.5, 4213.30.07, que son las líneas de teléfono, ahí están mis hijas espirituales para tomarle pedidos de oración, y luego me pasan los pedidos, los cuales yo estoy orando, y para darle la dirección del Ministerio Internacional, la Casa Abel Alfarero. Amén. Lo esperamos de lunes a lunes, esta noche. Lo amo, lo quiero, y nos vemos esta noche en casa. Amén. Nos vemos en la casa Abel Alfarero. Bendiciones para todos. Acá está llegando todo el equipamiento para el Rey Jesús Offside. Ahí estamos poniendo todo para lo que va a ser la sala de cine del Rey Jesús Offside. Preparando la sala de estudio. Lisiones para todos.